Hoy fuma solamente Para despejar la mente No hagas caso de la gente Por fumar no soy un delincuente Hoy fuma solamente Para despejar la mente No hagas caso de la gente Por fumar no soy un delincuente Mira, que te cuente la verdad No es la realidad Lo que te suelen contar Ellos suelen inventar Para poderte asustar Hasta acá puedo escuchar lo que ellos pueden pensar Dicen que esto es malo Si esto es un regalo De Dios para el humano Escucha bien mi hermano Esto es algo sano Disfruta de tu vida Mejor fumando Que tomando una bebida Desde hace rato No le temo a las subidas Me jodí sudo Mientras cierran las heridas Brinda Mientras calas de tu porro moro Yo no corro Ni pido socorro Se dole a toro toro Deje de decir Esas mamadas La hierba no te hace nada No digas más pelejadas Tendrás en los cuentos de aras De mi vato Lo chido no se mide Por la marca del zapato Por el peso de tus actos como es Pues cantando pa' la gente Es el test Tocando temas que a mi me causan estrés No es como tu lo miras No es como lo crees Por el peso de tus actos como es Pues cantando pa' la gente Es el test Tocando temas que a mi me causan estrés No es como tu lo miras No es como lo crees No La gente no siempre es como tu la ves Wey No Ya dejen de solamente juzgar por la apariencia Y no solamente lo digo por los maribonos Sino por toda la gente que existe en nuestro mundo Ya no hay que dejar esos problemas atrás Bueno Es lo que yo pienso Pero ¿Para qué lo diga si nadie me comprende? Ok El tema que nadie nos comprende Esos vatos la consumen Y no la venden Sienten Sus acciones nos ofenden Hijos de puta Aunque no sea lo que pretenden Miren mi vestimenta Dime la neta ¿Crees que estoy gorda? Pa' poder cumplir mis metas En el planeta no hay la neta Esto se mide Por la forma que presienta Por tu actitud Y seguiré canteando Mientras suena mi laud Al fin y al cabo Todos son pa' de tabú Pa' donde mismo Dime si lo has visto Vamos al abismo Cada vez más cerca Fumo y se me olvida Pero me trae totalidad Prinda No, una vez que me recuerdo El futuro perdido Por la forma de la realidad